Una balacera se registró en un mercado de Tapachula, Chiapas la cual dejó como saldo dos muertos y dos heridos. El agresor fue detenido. De acuerdo con la prensa local, el asesino llegó al mercado de San Juan donde discutió con el dueño de un negocio. Tras el cruce de palabras, el desconocido sacó una pistola y la accionó a la altura del tórax dándole muerte. El agresor huyó del lugar y fue alcanzado por uno de los trabajadores del lugar sitio del atentado. Sin embargo a este lo balaceó en la pierna. Tras continuar con la huida, lo alcanzó la policía municipal y por cuarta ocasión acciona su arma matando a un efectivo e hiriendo a otro. Tras el enfrentamiento el agresor se quedó sin municiones y fue asegurado por la policía municipal y llevado ante la autoridad correspondiente. Sociedad regresa bloqueo a Brit Finishing en Matamoros Sociedad localizan sin vida a ex mando de la policía de Tonalá. Giscos.